Yo recuerdo haber ido a preguntar al alcalde, señor alcalde, ¿usted qué piensa de esto? Él se quedó un poco serio, pensé que me iba a regañar, y me dijo, yo también los vi. Digamos que uno podría decir que hay tres, que hay un top de tres lugares que están relacionados con el fenómeno OVNI en Colombia. En muchos países siempre hay sitios así, por ejemplo en Perú está la playa de Chilca, donde la gente va a acampar y a tener encuentros con los extraterrestres, ahí surge una cosa que se llama Visión Rama, que es muy mística, casi una secta, y también en Argentina hay un pueblo entero que vive alrededor de los extraterrestres que se llama Capilla del Monte, y en Brasil está Virgilina, la ciudad OVNI, donde hay monumentos a OVNIs. En Colombia tenemos tres, el primero podría ser el más conocido, Tavio, donde está el cerro famosísimo que está allí, que es la Puerta de los Dioses, se le llama, que es la Sierra de Huayca, y en Huayca se dice que aparecen un montón de objetos voladores no identificados, sobre todo porque en los años 80 hubo un estafador, un hombre que llegó y dijo que lo habían secuestrado en un OVNI con forma de botella, y lo llevaron hasta Pitalito Huila, y la noticia fue viral en los noticieros de la época, y entonces se volvió como un centro de peregrinación OVNI. Con el tiempo se establecieron ahí ufólogos que también eran contactados, como William Chávez, que hacía que la gente subiera a las montañas, y con unos cuarzos supuestamente veía a los extraterrestres, que yo creo que es un fenómeno sociológico más que un fenómeno OVNI real, en este punto, y mucha gente va buscando a los extraterrestres o encuentros con estos seres en Huayca, pero realmente no tenemos un registro de casos consistente en esta región, más allá de mitos y de leyendas, que ya existían desde el tiempo de la colonia, porque ahí se decía que la peña se abría en determinados momentos, y que salían los caciques y entraban oro, y después se volvía a cerrar como si fuera una puerta a otra dimensión. Lo cierto es que allí no hay registros reales, reales, consistentes del fenómeno OVNI, más allá de estas manifestaciones un poco religiosas. El segundo que yo podría decir que es interesante es el desierto de la Tatacoa, allí tal vez porque se ha convertido o es un centro turístico del país, y en las noches van muchos aficionados a la astronomía, a grabar las estrellas y a ver las galaxias con telescopios, pues mucha gente lo asocia con el fenómeno OVNI, y hubo un señor que construyó un OVNI puerto, uno puede ir allá y construyó con piedras un OVNI puerto, donde él espera que lleguen algún día los pleyadianos y aterricen, y es uno de los lugares que la gente va a visitar cuando vaya el OVNI puerto, incluso te venden souvenirs con forma de OVNI, y alienígenas verdes que dicen Tatacoa, Colombia, pero también es más como con el espacio turístico, pero el real lugar yo creo es Nobsa, Boyacá, que no es tan místico, pero en Nobsa, Boyacá cuando uno va al parque, aparte de las ruanas que hacen muy bien ellos, en el parque está el escudo del pueblo, alegórico, lo que se hizo ahí, y están los símbolos del pueblo, una empresa grande cementera que había dibujada, las ruanas de Nobsa, y un OVNI, en el centro del pueblo, y cuando uno ve eso y le pregunta, yo recuerdo haber ido a preguntar al alcalde, señor alcalde, usted qué piensa de esto, él se quedó un poco serio, pensé que me iba a regañar, y me dijo, yo también los vi, y luego fui a hablar con las hilanderas, y todo el mundo tenía una historia OVNI, y hay un cerro que se llama el Cerro de Aranda, donde hay una cruz que supuestamente puso un padre en el siglo XX, lo colocó ahí para que en Semana Santa se hicieran misas campales para que no salieran más luces, porque los pobladores decían que las luces que salían del cerro eran del demonio, en ese tiempo no se hablaba de OVNIs, hoy en día todavía lo siguen viendo, y uno puede recoger cantidad de historias, yo creo que Nobsa es realmente el pueblo en donde hay más registros OVNI, mucho menos místicos, sectarios y extraños. ¿Podemos decir que son registros que son avistamientos comprobados? Más que comprobados, tienen unos textos históricos que relacionan que algo raro sí pasa ahí, por ejemplo, ya en la colonia, los puras encomenderos decían que ahí veían unas luces sobre el cielo, y el texto habla de que el diablo llegaba allá, lo veían como si fuera el demonio, no lo veían como OVNIs, y decían que había una hamaca del diablo que se mecía porque eran unas luces que daban vueltas, luego construyeron pues esta cruz para que no salieran más luces, y hoy en día alcaldes, profesores, habitantes, todos dicen que han visto algo extraño. No es tan popular, ¿no?, como puede ser Tabio y Huayca, y tampoco pues la Tatacoa, que son más místicos, más unas narrativas construidas a través del tiempo, que suenan bastante interesantes, pero que en el fondo uno va a buscar y no hay nada real, un caso como el documento que sí tiene Nobsa. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.